Música 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 Pero no importa si que vas a llorar Mi sufrimiento algún día lo pagará Pero no importa si que vas a llorar Mi sufrimiento algún día lo pagará Música Música Yo te vi, yo te vi, tú no me viste Y me dolió, me dolió lo que me hiciste Te dolió, yo te vi, tú no me viste Te dolió, te dolió lo que me hiciste Música 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 Música